Música Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta a otro episodio de esta fantástica serie Y bueno, si os acordáis, estábamos cogiendo en el último capítulo las marcas estas, ¿vale? Las estatuas estas que tenemos que activar con el bastón, ¿vale? Y si no me falla la memoria, que puede que ser que me falle, cogimos esta y esta También cogimos esta de aquí y aquí no había ninguna Y estábamos yendo a por esta, que me teletransporté aquí, pero fue la peor decisión que he tenido Así que es mejor, yo creo, teletransportar, o sea, venir aquí Que por cierto, que hay otras dos que no sé si hemos cogido, que yo jodería que no Que ahora veremos Y venirse a esta zona de aquí, a este teletransporte A uno que hay por aquí Y probar a ir desde aquí Porque la última vez que fuimos al desierto fuimos por aquí Y no recuerdo mal A ver si nos dejan Porque no he conseguido salir de donde nos quedamos otro día He intentado salir del sitio ese y no se puede Está como cerrada la puerta y no se puede volver a entrar por ahí Así que no tengo mucha idea de cómo funciona Supongo que por aquí se podrá ir y ya está Está al principio, así que no es ninguna molestia No hace falta andar mucho Sí, pero... Ahora no puedo ir ¿Cómo voy yo para allá? No era... Ah, no A lo mejor era por ahí A lo mejor era con... Qué bonito es Nunca nos hemos parado a ver bien esto Es bonito el sitio Igual es por allí Tenemos que enseñarle una cosa que nos dieron, ¿verdad? Me suena a mí Y va a ser ahí Vamos a saltar No estaba yo seguro de que llegara al agua, ¿eh? Me la he jugado ahí un poco Pero bueno, no pasa nada Creo que va a ser lo más rápido ir por aquí La verdad es que para ser un juego tan antiguo Porque estoy jugando a la versión de Gamecube No a la versión de Wii Que bueno, que la versión de Wii ya sería antigua, ¿no? Pero... Está muy guay, la verdad Es muy bonito Ahora que estoy estudiando cómo se hacen estas cosas Vamos Estos problemas de textura Que no son problemas Pero veis que aquí la textura es... Oh, hola Esas texturas, pues como que no tienen la misma resolución que la del puente Y ya sé por qué es A ver ¿En serio? Bueno, vamos a hablar con este Porque creo que a este es el que nos enviaba para allá Joven ¿Qué te había parecido el oasis del secreto? No lo quieras Servicio especial era, ¿no? ¿Qué? ¿Aloasis? Supongo que será ¿Ponaría? Es que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba para ir Supongo que sí Que es aloasis Porque nos ha recordado ahora eso Sí, es aloasis Porque el normal es para salir de aquí hacia arriba La verdad es que es como muy gracioso Sí, es por allá Bien Bueno, ahora ya estoy dudándolo Sí, sí ¿Vale? Ahí estamos En el desierto Mira, lo se ve desde aquí Mola un montón este detalle, ¿no? Que se pueda ver desde aquí Bueno, lo he dicho Que mirad qué bonita es la arena, ¿no? Pero porque esto está tirado En fin, ya sé cómo se hacen estas cosas Y sé por qué hay sitios donde La textura es más pequeña que otra Con menos resolución Vale, teníamos que ir para allá Sí Mira, ahí nos podemos montar en este señor Para que nos lleve rápido ¿Veis? Esta Es espacio de memoria Esa roca No tenía Era para ahorrar Ahora estas cosas ya no suelen pasar mucho Aunque los MMOs Los RPG MMOs estos Que son como súper Súper grandes Donde es el mapa Sigue pasando Algunas veces Bueno, y esto es una textura Como veis Bueno, y no sé por qué estoy dando la chapa de esto No os importa para nada Pero bueno Así mientras aprovechamos el viaje Os enseño algo Esta textura se va creando A medida que Que vamos andando Por detrás no está Por eso se ve tan bonita la arena de cerca Pero de lejos es mierda Pero bueno, está bien Es preferible eso Encontrarse una roca Como la que nos hemos encontrado ¿Dónde está, tío? Me pone que está por aquí Pero no la veo Ah, mira, ahí está Tío, es que se controla esto con mucho lag A ver, ya, 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 ya Ya está, ya Desmontar Está ahí Está ahí nomás A ver qué hay que hacer con esto Porque me imagino Que tengo que llegar a subir ahí arriba O sea, que me la tengo que poner Hacia... Oh, mira Y también hay como... Vale Creo que voy a tener que subir aquí Porque... Sí, porque es el único sitio Donde parece que pueda subir Le voy a poner esto Y vamos a hacerla así ¿Eh? Vamos a ponerlo... ¡Ay! Que estoy colgado Yo creo que lo suyo Se voy a ponerlo aquí Van a ser rupias Y me voy a cabrear Pero bueno No pasa nada Vale Hay que saltar ahí ¡Ay, mierda! Mierda, lo podría haber puesto mejor No pasa nada Llego igual Vale Mira, otra letra ¡Bien! Perfecto Aún faltan más letras Y nos faltan unas cuantas Vale ¿Y ahora cómo coño yo...? ¡Ah, mira! Ahora te tienes que poner aquí ¡No! No te caigas, Link Por favor Vale, te tienes que poner aquí Y desde aquí Te mueves para acá Y ahora para acá Voy a cortar Oh, no ¿Por qué no lo he colocado bien? Bueno La cosa es Que nos están permitiendo Ahora puedo volver aquí Y ponerla Aquí Soltar esto Y ahora ya puedo volverla a poner Un poco más allá acá Un poco coñazo Iba a darse por rupias Y me voy a cabrear Pero bueno Ella no puede más Así que Está hecho Vale Bien Y bien Vale Ahora me la tengo que llevar Para acá Vale Yo supongo que me la tengo que llevar Para acá ¿No? Que caigas A ver Estoy apurando mucho Y esto no es bueno A ver A ver Por aquí Vale Nos movemos un poco para acá Quitamos Vale Ya Nos vamos a coger desde aquí Y lo vamos a colocar Y lo vamos a colocar Tal que hay Vale Pues esto Aquí en este desierto A lo mejor hay bichos No lo he mirado Tampoco es que me importe mucho A mejorar la base de las rupias Pero bueno Es que lo sabía Que he estado haciendo todo esto Bueno O sea Uno va falto de rupias Pues ya tiene El tip de como es Vale Pues nos piramos de aquí Pues espérate Que es eso que brilla Ahí Espérate Por cierto Que coñazos poner texturas No se hacía ni idea Mis respetos A los que se han puesto A poner todas las texturas O sea Yo ya de un escenario Me estoy volviendo loco Es más complicado De lo que pueda llegar a aparecer Os lo aseguro ya Eh Ahí hay un bicho ¿Lo estáis viendo? Como llego ahí Ajá Esto es lo que yo quería mirar Si había bichos por aquí Ya que estoy Aprovecho Mira Ahí hay un bicho Que te estoy viendo Hola Olita Hola Tú Qué bonito Jeje Efímera La verdad es que es muy bonita Una mantis con alas O algo así A ver Tenemos la Tenemos la hembra O el macho de esto A ver ¿Dónde era? Aquí Joder Ya no me acuerdo Dónde estaban las cosas Es esta La que hemos cogido Sí Vale Pues por aquí Tiene que estar El macho ¿Hacia dónde? Pues no tengo ni idea Eso ya me pilláis Le vamos a probar A volver Aunque no me ha parecido Verla Ahí Hay algo como que brilla Por ahí ¿No? No parece Bueno No me importa mucho No conseguir lo de los Es como lo de los espíritus No los voy a conseguir O sea Siendo sinceros No me apetece un cagado ¿Sabes? No tengo tiempo Para dedicarme A buscar esto Si estuviera en otro En otro En otra etapa de mi vida Pues sí Pero ahora no puedo perder tiempo Con estas cosas Vale Vamos a ir aquí Y vamos a intentar Por esos dos Y nos faltaría uno Que es otro viajecillo Y así os puedo contar Yo que sé Por cierto No he grabado esta semana Porque he tenido tiempo Para grabar esta semana Pero He estado malo He estado enfermo Y no Bueno La semana pasada Esta semana Esto lo estaría viendo El lunes Aunque sea para mi jueves No Me es imposible Publicarlo antes Literal Vale Pues aquí debería haber uno Mira ahí Esa mariposa La hemos cogido Como 300 veces ¿Sabes? A ver Quiero Venir aquí Esta la cogimos Ya el otro día Verdad Me suena mucho Esta la cogimos Entonces ¿Os nos quedan Esas dos? ¿En serio? ¿Tenemos la otra? Las fórmulas da igual Porque teníamos que Hacernos TP aquí O sea que No había ningún misterio Ahí Esa la cogimos Es que me suena un montón Lo que sí Que no me suena es Eso de ahí arriba ¿Hemos estado ahí arriba? Yo juraría que sí Pero bueno Humano No Esto es lo que quiero usar O sea No tardo en nada Sí, sí Porque tenemos Tenemos esa Esa la tenemos ¿Verdad? No tardo en nada Sí Me suena que tenemos Una mariposa Ya la tienes Me saca corazones Es una forma Bastante rápida Vale Esto hay que poner Aquí una bomba Que va a ser una No Va a ser una chorrada Os lo digo ya Pero voy a ponerla A ver No Pero seguramente Escarbando Madre mía Me entretengo De una forma Impresionante Escarbary Estaba cantado Que aquí va a haber algo Aunque no creo Que haya nada interesante Pero bueno Por probar Que no se llega Poquita Ay no Quería No quería Volver a subir Es que lo mismo Bueno me da igual Aunque fuera un fragmento De pieza de corazón Tampoco me merece Mucho la pena Vamos a ir a lo que vamos Que si no me ando Por las nubes Y no puede ser Estoy yendo para acá Pues vamos muy bien Había un puntito aquí Si no recuerdo mal En paz señor Por favor No me toque la moral Usted Yo mirar bien Donde está Vale Tengo que dar Como la huel Creo que Me suena muchísimo Que hemos hecho esto Pero muchísimo Una burrada O sea que Es probable que Que tengamos que volver Para atrás Una burrada O sea es que Me suena demasiado Haber hecho este viaje Ya para atrás Si si En cuanto lo vea Efectivamente Ya vamos a ir Vale vale Es que no me acordaba Lo siento chicos Bueno tampoco Acabamos perdido un minuto Porque hay que ir para Había que ir Teletransportarse ahí igual Y hay que ir para arriba Hay que ir a tomar por culo Donde Jesucristo Prende las clavas Pues por ahí más o menos A ver Vale pues nos falta Entonces solo uno Pensaba que me faltaban más Pero bueno Está bien A ver Esto Y este yo creo Que va a ser el último Y que va a ser ahí Donde va a estar la chicha Voy a ir por aquí Porque así me agarro Tener que cargar Y tal igual Me voy a ir con Epona Pero no tengo Nunca Siempre que quiero acoger a Epona No encuentro ninguna Plantita esta Para llamarla Con Epona Llegaremos mil veces Más rápido Aunque tampoco se tarda Mucho en llegar El camino No le ha dejado Mucha textura Al camino O sea Las paredes Tienen más textura Que O sea Más capacidad de textura Que esta Y os digo Porque es Porque Está cargando El mapa Por zonas Entonces el terreno Tiene Todo el suelo Del terreno Está en una textura Eso os lo digo ya O Si algo así será Porque se ve demasiado pixelado Algunas partes Otras No No tiene mucho sentido No da igual O sea Que se viera eso de fondo A esa calidad Vale Pero es que también se ve así Cuando vas a pasar por encima Vale igual Esto que estoy diciendo Ni lo tengáis en cuenta Porque igual Me estoy equivocando yo Que esto es muy antiguo Pero bueno Pero veis El puente El puente Si que tiene una textura correcta Para la época En la que era No sé Se ve bien De lejos Y de cerca Bueno de cerca Da un poco Pero bueno Es antiguo Pero se ve bien ¿Sabes? Pero por ejemplo Se nota mucho Que la pared Tiene más textura Que ¿Me entendéis? ¿No? Lo que quiero decir Bueno Me da igual Chicos Ya no voy a jugar A los videojuegos igual No os metáis No os metáis A diseño de videojuegos Es muy sufrido Y ya Te pones a criticar Todo lo que ves No pero oye De todo se aprende Y esto seguramente Que esto era La polla Bueno sí Seguro Que con la Gamecube Esto era la polla Ya O sea Estamos hablando De hace 15 años ya Pues posiblemente Pues algo así Joder Si que pasa el tiempo Yo tengo 25 ¿Sabes? Dice nada 25 añitos O sea Bueno me va esto Como petado Pero como siempre Que vamos con esta zona Porque carga la zona entera Ese es el problema Que carga una zona entera Y no está muy optimizado Que se yo Me da peda tanto Que me estén pegando Como podéis ver Si es que luego Haces cualquier cosa Y te curas ¿Sabes? Como coger un insecto Nada pero ya llegamos Ya estamos casi chicos Además el vídeo de hoy Va a ser esto O sea que Y a ver Bueno y a ver Si podemos avanzar Un poquito más Un poquito más Esperamos Que mi visión Era conseguir todo Peggy De vista no me acuerdo Cuidado con ese Me está disparando Y ahora eso también Por allá Por allá Ah ya sé Ya sé Ya sé como disparan ellos Me aprendí a programar El otro día No es difícil Necesitas unos Convimientos básicos De programación Y ya está Y bueno esto seguro que Bueno es que estoy programando En Unity Que es como la magia O sea todo lo que estoy estudiando En la carrera No vale para nada ¿Sabes? Para entender a programar Ya está Es lo que estoy a la carrera Vale para eso Para entender Cómo es el lenguaje de programación A cómo se programa O sea ni siquiera el lenguaje Hola A ver Espérate que aquí había un señor gilipollas Que ya no me acordaba de ti Humano por favor Humano sí Que le voy a partir un poco la cara Es verdad que no Uy mierda Que tengo las bombas Ah Voy a quitarme las bombas de aquí Voy a poner Esto ¿Eh? ¿Por qué no lo veo tío? ¿Por qué no me la autoapunta? No dejamos entender A ver No puede ser que tú Me dispare más rápido que yo O a mí ¿Sabes? Al revés Da igual Oh está amaneciendo Que bien Mira va a ser justo cuando amanezca Como una procesía Vamos A ver Creo que este es el último Creo O sea si me falta alguno Yo ya sé que me dejan Todo el culo torcido Ajá Has completado el libro de los cielos Es un objeto clave Para encontrar el camino A celestia Así no lo hay hoy Para poder verlo Vale Ahora lo veremos Que quiero mirar primero Si puedo hacer algo con esto Claro No está No puedo hacer nada contigo No puedo hacer nada contigo No tiene mucho sentido No lo voy Pues sí A lo mejor Hombre Subirlo ya no lo puedo subir Me lo llevo Ahora está Lo he gui Nada vamos a hacer esto Y vamos a hacer así ¿Qué pasa? Si le quito esto Se bugará Ah se quita y ya está Pues nada Vamos a ver No sirve de nada aquí Tengo que hacerlo Supongo que me lo tendré que llevar a Aquí Vamos a buscarlo ¿Dónde está esto? No sé que estoy haciendo aquí Si yo lo que quiero estoy De transportarme ¿Sabes? Voy a hablar con mi A ver si me dice Vale ¿Y dónde tengo que hacer yo esto? Supongo que será Voy a llevarle Esto Al señorito este De aquí Vamos a ir para acá Espero tener que venir aquí más Me meto a que ahora venir aquí Me pego un tiro A ver A ver Mi intuición Me dice que tengo que venir aquí ¿Sabes? Vamos a curarnos Mientras nos transformamos en Humano Porque en este charco Si que lo puedes hacer Si te sales del charco Ya no Lo he dicho Esto es lo que cuesta curarse En este juego Bueno como todos los cerdas No es difícil curarse nunca Con P4 y arbajos Y ya está Hala Vámonos ¡Holi! Vamos a hablar con este chico Que seguro que sabe Cómo funciona Bueno Se voy a enseñar el libro A todo el mundo O sea Eso ya os lo digo Los que están aquí Hola A ver Estoy como En plan Hola Los ruidos Tenía que llevarse a este ¿No? Digo yo Hola Tengo la palabra A ver No sirve de nada A ver Está claro que detrás hay algo O sea Que no me toque la moral Porque A ver Lo acabo de hacer Acabo de hacer lo mismo Lo estáis viendo ¿No? Menos mal Ya me estaba rayando O sea Lo habéis visto Que se lo he enseñado dos veces Se lo he enseñado dos veces A ver O sea Un japo tío Subió un poco el volumen Pero Oh No lo habéis oído Seguramente que no Uy Espérate Que aquí me quedo yo sordo Voy a jugar con el volumen Ah Sí Disculpa Pero voy a tener que Pensar un poco más En todo este enigma Eh No sé No me he enterado que ha pasado Bueno Ha pasado algo Se ha quitado la parte de ahí Y ahora ya sé que le puedo dar Con esto Con la manivela Manivela Oh No sé que ha pasado Eso No son los cabrones Porque no le hemos dicho nada O sea Hola Hola ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Voy a bajar un poco Se me está muy alto Un boss ¿Y? Ah No es un cañón Esto era el servicio En plan que necesitábamos un cañón Link ¿Cómo has podido Eh ¿Cómo has podido Has movido la estatua de piedra? Increíble ¿Esto ¿Qué es esto? Pues magia Magnífico Impresionante Ese cañón que aparecía En los libros de mi padre Es el cañón de los cielos No sé Lo de llevar a Link De sitio Situan cañonazos En este juego Me encanta Todo puede usar esto Y pues habrá que mirar Vale O sea Que nos va a decir Mirna Porque es la más lista Del hogar Ok Un cañón Link ¿Qué es? ¿Qué quieres hacer con esto? Transportar Vale Tengo que Echarle de aquí Oh Porque sea Estorbo Me voy a apuntar Al momento de ver Link Ya me contarás Que tal ha ido todo Ok Ahora hay que ir A que nos arregle esto ¿No? Déjame darte un concepto Se tiene pinta De estar inutilizado Creo que deberías Enseñárselo A alguien que sepa De cañones Anda Menos mal Nos ha servido de algo Ir hoy a por este Espero que no se haya enfadado Pues No, no, no ¿Holi? Un cañón De transportar Sí Aquí Espera Primero quiero verse Algo interesante aquí ¿Sabes? No, no, no No, no No Estoy mirando Que haya algo Interesante No hay nada Interesante En serio No me han puesto Nada para comiar No me han puesto Nada para comiar Que malos son ¿Eh? Yo hubiese puesto Algo para comiar A ver Está claro Que el que sabe Cañones Es el tío Que nos lanza Con cañón ¿Sabes? Me encanta Que todavía No nos hayamos Conseguido quitar El grillete Madre mía No es poderosa ¿Eh? ¿Cómo que lo tiene que transportar Toda la vez? Porque si no se muere Oh, bastante Lo he conseguido Me encanta Tío O sea De repente Va a aparecer un cañón De la nada Y va a decir A ver Que no Ah, seguro Que nos pide algo El cabrón este Porque esto Es alargar el juego Chicos Vamos A ver Que nos dice Ahora Este señor Ay, espera Que no Que me toque A ver Aquí no me deja Seguramente Que aquí sí Porque está hecho Para que En fin Que puedas Estaba muy cerca Se iban a escandalizar Vámonos Arreglame el cañón Arreglame el cañón Ahora que lo ve Los señor Por favor Hola joven Y es un cañón Oye Eso es tuyo Sí Nunca pensé Que te vería Gastándote Los cuartos Así Te has enganchado Pero vas a echar Un vistazo No me digas Que vas a necesitar Un montón de pasta Vale Menuda antigua Ya Sin Mecanismo Arranque No creo que sea Para nada Claro Que llegado el caso Te lo podría arreglar Por unas Tresitas rupias Vale Sí Toma Si es que no las uso ¿Qué deseas? Un día Dos días Dos días Cuatro días ¿Cuántos lleva? Una semana Vas a poner que ha sido una semana Madre mía Lo ha dado hasta brillo Lo ha sacado brillo Y todo ¿Sabes? Mira tiene patitas Ya está Te lo he dejado listo Eso creo Pero es el año Es el año Es el año de Maricast De maricastaño What the fuck Pero tiene un potencial tremendo Creo que vas a llegar Al cielo Ya verás No quiero molestarte Me voy Pásalo bien ¿Eh? ¿La qué? Sí Me quiero meter aquí La Li ¿Qué hago con usted? ¿Qué hago con usted? Me voy a meter aquí ¡Oh! ¡Mira loca! Viene con nosotros Claro que sí ¡Míralo! Un cañón pato ¡Al puto cielo que nos vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Huera tú! ¡Hemos llegado al cielo! A ver qué nos dice la señora Esta polluda ¡Válgame el cielo! Por fin estamos de vuelta Bienvenida terrestre A joven Bueno Ya que te ha costado tanto Llegar hasta aquí Sí, joder Seguirá te guiará Por la ciudad ¡Oh! ¡Uy! Dragones ¿Me puedo montar ahí? Bueno Ya puedes montarse un dragón ¡Oh! Esto parece que va a ser Una mazmorra general ¿Sabes? Porque hay ahí Como padre ¡Oh Dios! Pero que escandalera Me tenías montada ¿Eh? Oye Lindsay ¿Sales del agua y tal? ¿Sabes? ¡Ah joven! Es gracia más mala Ese dragón Está causando estragos En los abuelos de la ciudad ¡Ay, ay, ay! Que abra sitio de todos Vamos a la tienda A ver si nos enteramos De algo más Ok Pues ya está Vale, pues lo vamos a dejar por aquí chicos Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo Y darle like favoritos Y suscribiros a mi canal Que son 4 clics Y para cualquier sugerencia Me dejaré sus comentarios En el Twitter Que juegas que dicen como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor ¡Caito! ¡Adiós!